Hola, mi nombre es Jefferson. El día de hoy quiero recomendar un producto que verdaderamente me ha resultado mucho y me ha facilitado las cosas. Porque en la zona donde yo estoy viviendo actualmente tengo muchos problemas con los pájaros y en mi auto encima ellos defecan en el carro. Entonces he tenido problemas por eso. Y bueno, al momento de utilizar este producto me ha ayudado mucho a desinfectar las palomas y los pájaros ya que ha sido muy eficiente. Y pues los cebos vienen en forma de como de semillitas que son para los pájaros y pues me ha resultado muy muy bien. Y pues me ha gustado el producto, muy fácil de usar y pues estaba sentado yo en mi carro y de la nada llegan unos pájaros y defecan encima de mi carro, de mi techo del carro. Y entonces pues es como un poco molesto a veces estar limpiando el cupón de pájaro y todo eso. Entonces lo que hice fue poner unas semillitas y puse unas semillas. Y también puse semillas en los árboles porque esa es la zona donde ellos hacen eso. Y pues ellos estaban sentados en mi auto y también en mi terraza de mi casa estaban sentados y entonces pues era un poco incómodo la verdad porque olía mal y entonces pues también no me gustaba el olor de ese cupón. Entonces cuando yo estaba sentado en el carro lo que hice fue que le desarrojé el antipaloma. El antipaloma que es muy muy bueno y tiene 500 cebos que la efectividad es muy buena. Este producto pues no me demoro mucho en llegar y siempre voy a aceptar pues la efectividad de poder recibirlo porque tienen muchas rutas de entrega y también puedes pedirlo en cualquier parte del mundo y va a llegar a tu residencia. Entonces pues es un producto que verdaderamente me ha gustado y pues no he tenido más problemas con eso. Este es como una poción para poder pues acabar con los problemas de los pájaros que despegan en tu casa, en tu carro y que estás caminando y pum despegó. Entonces pues me gusta mucho este producto y pues también de que tiene pues el rendimiento es económico y es un, sabes, es un producto muy económico que puede adquirir cualquier usuario. No hay peligro en que nosotros lo podamos tomar y usar para ellos. Es muy fácil de usar pues yo simplemente lo apliqué en la, en la casa y en el carro, lo dispercé y esperé el momento y pues wow. Creo que un, un cosito así mata un pájaro que es muy eficaz, muy eficaz y pues vi las reseñas y pues me pareció interesante ya que quería pues como acabar con este problema y me ha resultado muy, muy, muy gratificante estos productos y la entrega es muy rápida. Y cabe resaltar de que hay una garantía de devolución de dinero de que si no llega a la hora que es te, te devuelven el dinero por falta de, por falta de tiempo. Entonces me ha gustado mucho adquirirlo y es muy, muy, muy asequible y pues siempre seguiré comprando y siempre los voy a recomendar a ustedes. Gracias.